Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, los grupos cada vez avanzan en otras veredas, en otras zonas, se enfrentan entre grupos, en la última semana hubo enfrentamientos entre grupos, el día de ayer y antes de ayer el Ejército Nacional empezó a actuar y también está confrontando a estos grupos, entonces, se dice, había unos niños, unas profesoras en una escuelita rural del Guayabal, pues dando clases, porque esa es la labor de ellas y la vocación y bueno, tristemente, pues quedaron muy cerca de donde se estaban presentando las confrontaciones. En el municipio de Argelia, ayer fueron combates desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 7 de la noche, donde más de 300 soldados combatieron contra estas organizaciones terroristas como la Carlos Patiño y la José María de Serra del ELN. Sabemos que tienen varios muertos debido a la ofensiva de nuestras tropas y en especial, Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.